NADA EN EL PLATO POR GUS Hola amigos, bienvenidas a NADA EN EL PLATO POR GUS Hoy vamos a cocinar mis ideas con las tostas ¿Por qué este título? Porque os acordáis que en el canal tenéis una receta de una tosta con cecina y crema de cacahuete, picante y espárragos Y alguna cosita más, la veis, mira que pintaza tiene ¿Qué ocurre? Que a raíz de eso he empezado a hacer más tostas Se me han dado un montón de ideas y es un mundo y hay un montón de ideas Y yo os presento unas cuantas, mirad todo lo que hay Yo voy a hacer exactamente 5 o 6 más o menos Vamos a ir primero por partes La primera que voy a hacer, bueno, primero, como no, este panazo Que tiene que ser una gaza 100% que sea casera Esto no vale que sea de supermercado, con todo mi respeto porque también hay un buen pan ahí Pero esto es delicatessen Y esto es lo primordial del plato A mi me costó encontrarlo porque sinceramente Cuando lo fui a comprar me costó Así que ya sabéis, este pan es ideal Y lo vamos a cortar en rodajas Que todavía no lo he hecho Y lo vamos a hacer Mirad, vamos a empezar primero con la primera tosta Que la primera tosta la voy a dividir, la voy a partir en dos ¿Por qué la voy a partir en dos? Porque va a llevar sobrasada Queso de cabra Y miel Miel, podéis echar vosotros miel O en este caso yo voy a echar sirope de ágave Que sabéis que es parecido a un azúcar Y bueno, ya os he dicho las propiedades Ya sabéis que trabajo mucho con esto Y luego una cosita que os quiero dejar claro Es con la sobrasada Mirad, la sobrasada Esta en concreto es de Menorca ¿Vale? Esto es sobrasada delicatessen De hecho, asegurados de que lleva este logotipo ¿Vale? Que es, vamos, el certificado El DNI de la sobrasada Y no nos van a engañar De que es denominación de origen Lo estáis viendo ahora mismo Mirad, el de Mallorca Bueno, menor que lo que os he dicho ¿Vale? Y exactamente, pues esto tiene que tener Vuestra sobrasada ¿Vale? Que sea indistintivo Pues de que es de... Vamos, que es categoría ¿Vale? El queso de cabra de rulo Esto me lo han cortado en charcutería Desde aquí Muchas gracias Javi por la atención Y muchas gracias Sara por la atención De prepararme todo Y bueno Lo voy a partir en dos partes Y voy a hacer una con esto Y otra Lo vamos a hacer con unos huevos Y vamos a hacer una elaboración Me voy a liar primero A partir el pan Y hacer esta elaboración Corté todas las rebanadas de pan Como os he comentado Mirad lo que tenéis que hacer Vosotros cortar este grosor Que es el que tenéis que conseguir Que os quede de esta pinta La verdad es que está tremendo este pan Por eso os he dicho Mirad que miguita tiene Esto está espectacular Lo dicho He hecho el de sobrasada Lo he metido en el horno Un poquito Vigilando lo que es Que le den calcito por arriba Lo que he hecho ha sido Extender lo que es toda la sobrasada Una vez que he extendido toda la sobrasada He puesto el queso luego por encima Y lo he metido Es muy fácil La miel se echa luego Y ya está La otra parte que he hecho Le he puesto lo mismo Nada más que le he metido Los logos de codonil ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Pues la otra elaboración De la otra torta Esta va a llevar Un poquito de jamón De jamón Al igual que No os he dicho Las cantidades de sobrasada La sobrasada cortarla así Mirad Que pinta tiene Finita ¿Veis? Esta ya os he dicho Que es delicatessen Entonces yo de sobrasada Pues he utilizado 50 gramos más o menos Esto va para dos personas Porque lo partís la tosta por la mitad Y comemos dos personas tranquilamente De queso de cabra Unos 60 gramos más o menos Eso ya es a gusto Y de miel igual A gusto Lo que queréis Echar tres huevos de codonil Es lo que lleva De jamón Igual Unos 50 gramos más o menos Eso ya calculáis Eso ya es a gustos también De queso igual Lo que son las rebanadas estas Sea unos 60 gramos más o menos Y aquí veis el tomate Porque voy a echar Una salsita de tomate Primero para esa elaboración Que no he preparado yo Aquí he echado Dos tomates 200 gramos 25 gramos de cebolla Y un diente de ajo Le he echado Un chorrito de aceite Unas 3-4 cucharadas Sal si queréis Y vosotros le echáis Un poquito de sal Y le he echado también Un pelín de salsa de trufa ¿Vale? Le he echado esto también Y mirad que pinta tiene Está mezcladito todo Y eso lo vamos a utilizar Para otra elaboración Siguiente Siguiente tosta Os voy a decir todo Porque lo voy a ir preparándolo todo Porque es que si no No me ha dado la vida Esta va a llevar cecina Queso de cecina Igual De cecina Va a ser a gustos A unos 50 gramos Y eso vosotros Como queráis Yo esta cecina Es igual Esta es de categoría Además mirad Este cachazo Que me lo traen Es de Astorga De León Sabéis que Cuando hice la elaboración De la tosta de cecina Pues lo enseñé Mirad que pinta tiene Es que está brutal Este cachito Me lo da Me lo da el carnicero Envasado al vacío Y la verdad es que Es la caña Lo abres Y luego pues Mirad que pinta tiene Le echáis un poquito de aceite Si queréis Que es lo que Es el brillito ese que tiene Y que he hecho Pues lo he cortado Finito como lo veis Aquí hay Podéis utilizar Queso a las finas hierbas O en este caso Es un queso de boletus Y luego voy a utilizar Unos piñones Para la otra tosta Vamos a utilizar Unas algulas He echado Un ajito Vigo picadito Muy pequeño Es un diente de pequeñajo Y va mezclado con pimiento Y aquí si le voy a utilizar Pues lo que es Queso de finas hierbas Como no Por dios O sea Estuve Estuve que Por Barcelona Y sinceramente Me quedé enamorado De esta receta Es muy sencilla Igual que las otras Pero sinceramente Deja un gusto tremendo Y es Una butifarra catalana Que está tremenda Y Mezclado con el tomate La verdad es que Es disfrutar Una receta sencillita Muy rápida Y eso es lo que vamos a hacer Con las tostas Voy a ir rellenándolas Todas A ir haciéndolo Y luego voy a explicar Los pasos Cuando estén ya hechas Porque hay alguna Que va en el horno Y ya os diré Más o menos Como van Más que nada Para ir juntando todas Y explicarlo todo Cuando ya esté todo emplatado Pues nada Que ahí tenéis el pan Que me ha quedado ¿Queréis ver lo que he preparado Al final? Pues mirad No me quería entretener Ni quería que durara mucho el vídeo Quiero que me enfoques un poquito Mirad Os voy a empezar a contar Lo primero La primero que he hecho Que sabéis que era de butifarra Es con el tomatito Que hay que hemos hecho Ya sabéis la elaboración Que he preparado Que lo que os explico antes El tomate mezcladito Que nos vale Para hacer el jamón El jamón Que he hecho He cogido y he quitado Primero he metido un poco el jamón Para que cogiera un poquito De caldocito Y cogiera este tono Si lo estáis viendo ¿Vale? Lo he sacado del horno He estrujado Lo que es el queso de cabra Le he excedido Una capa De tomate Con esa elaboración Que hemos hecho También para esta ¿Vale? Y luego Pues he puesto Cuando he sacado del horno Nada más sacarle del horno He puesto el jamón encima Para que reciba Ese calorcito Y tenga este aspecto ¿Vale? Ya he cortado la mitad Para mi otro comensal Esta si la vamos a compartir La de cecina La que os he dicho Lleva cecina La he cortado en cachitos Pequeñitos Como veis Así Y luego he echado El queso de boletus Si vosotros no encontráis Que eso de boletus Pues le echáis El de finas hierbas Luego He echado Lo he espolvoreado Los piñoncitos Le he metido Un poquito al horno Para que se derritiera Ese queso Y quedara con este aspecto Está brutal Sobrasada Aquí Este cae para mi Si o si He hecho lo siguiente Sobrasada Normal He echado Lo que es Los cachitos Lo he desmigado Una cosa que tiene buena Esta sobrasada Es lo que estáis viendo Mirad que pinta tiene Que ha chorreado un poquito Pero tampoco Lo justo ¿Vale? He echado Eso que veis Era El sirope de ágave Nada más salir del horno Que lo hemos calentado He echado el sirope de ágave O la miel ¿Vale? Para que se imprende Imprende bien Lo echáis muy bien Alrededor Y se va a quedar Con lo que es Con el pan Igual que aquí Al igual He echado todo bien De sirope de ágave Una vez que lo he sacado Lo que soy Eso sí He hecho primero He calentado un poquito El pan Una vez que he calentado El pan He echado los cachitos De queso Que he hecho He sacado La rebanada Lo he desmigado El queso Para que quede con este aspecto Y he echado La sobrasada A goleo Cuando lo he sacado Del horno Pues he hecho lo mismo Me he liado A desmigarlo Bien con el tenedor Para que se mezclara Todo muy bien Y estuviese este rebotito Y luego he echado El sirope de ágave Y luego El de gulas El de gulas Pues he extendido Bien el queso De las finas hierbas Una vez que he extendido Bien el queso De las finas hierbas Pues he echado En la mezcla que tenía El ajito Que ya había echado Las gulas Para que se me hagan En el horno El pimiento también Y luego le he echado Un poquito de eneldo Esto que veis así Es eneldo Para que le dé Un toquecito Y le dé aroma también Y al mismo tiempo Pues se que se impregne Es el horillo Aquí he hecho también Se me ha olvidado decir Que habéis visto Ese motedito Aquí he hecho hierbas provenzales Me parece ideal Ya que la de la butifarra Pues está tremenda Pues echarle ese toque De... Como lo veis Y bueno Pues Que son mis ideas Son mis ideas En tostas Y tenéis un montón De laborales Cuando os pongáis A cortar Lo que es el pan Y eso Os va a salir Mogollón de ideas Yo sinceramente No os hubiese puesto Aún más Pero el tiempo se me va Y es lo que hay Y esta receta Pues le he tenido que hacer rapidito He tenido unos Unos percazos Esta semana Y no he podido elaborar Algo más Más contundente Pero esto Para una cena Que tenemos prisa Pues nos metemos Pum pum Una comidita Un aperitivito Y yo creo que esto está Ideal Con un refresquito Un vasito de agüita Con lo que queráis Está eso Y ahora El problema que hay Es el siguiente Vosotros ¿Cuál comeréis primero? Porque Cato todas Como cate todas No nos da tiempo Yo sinceramente Soy un enamorado De la sobrasada De la botifarra y tal Pero Esto de los piñoncitos Voy a probar solo dos Un cachito muy pequeñito Va por vosotros Compartidlo con vuestros seres queridos Creo que se me ha caído Un piñón No sé si habrá salido ¿No? Pero vamos Esto está tremendo Pero ya hay alguien Que lo va a recoger Esto está tremendo Va por vosotros Bueno Esta Está tremenda La que tengo ganas es Esta igual Que le he hecho Con su jamoncito Va por vosotros Me quedan cuatro elaboraciones Por lo menos No voy a probar todas Porque como comprenderéis Haría el vídeo muy largo Así que sinceramente Esto está Para que os gustéis Porque además Vais a tener Si lo ponéis como yo Ahora mismo Cortáis cachitos más pequeños Podemos comer dos personas Tranquilamente De este plato Dos y hasta tres yo creo Porque mirad que cachonesas he hecho Así que directamente Cortaría cachitos más pequeñitos Y sería rollo aperitivos Que vendría ideal Que nos viene familia Pues lo cortamos en cachitos pequeños Y tenéis una explosión de sabores Porque tenéis Un poquito de butifarra Un poquito de cecina El jamoncito Las horas asadas Las gulas En definitiva Variedad A la hora de comer Lo dicho Te veo la semana que viene Si no estás suscrito Suscríbete al canal Sabes que quiero seguir creciendo Y que hay que llegar A los mil suscriptores Hay que llegar Así que Mil besos Y muchas gracias Por seguirme Y aguantarme Hasta luego amigos ¡Gracias!